¿Qué es un sacramento? De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, un sacramento es un signo sensible del amor de Dios. Signo, porque un signo contiene y comunica otra realidad diferente de las cosas mismas, como por ejemplo los símbolos y signos que conocemos. Sensible, porque lo podemos percibir a través de nuestros sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Y es del amor de Dios, porque el amor de Dios ilumina las cosas y las hace contener un valor muy especial para nosotros. Así, por ejemplo, la Iglesia es sacramento de Cristo. Un anillo puede contener también otra realidad muy diferente. Y cada uno de los símbolos que se encuentran en los sacramentos de la Iglesia nos comunican el amor de Dios para que los podamos percibir sensiblemente.